De ciudad al rancho Corriente como tratan trato Me echo de amistades Por eso es que cuento con un buen respaldo Guarachis cruzados También muchas veces anduve descalzo Barranco y veredas A pie recorría junto a mis hermanos Con machete en mano Hacia mi camino limpiaba pedazos El cerro de machos Sigue bien presente al cantar los gaños Con esto y acciones Se gana el respeto siempre de la gente De forma discreta Siempre trabajamos yo y mi Mis hermanos, el chato y el tuyo Siempre están conmigo, para eso jalamos Mis otros hermanos Siempre día con día son bien recordados Soy serio y muy recto, muy fina persona para los negocios Tengo un gran equipo que nunca se raja, venimos con todo Mi grande familia es lo que más quiero, son mi gran tesoro Mis hijos hermosos, principal motivo, por ellos doy todo En medio de montes con las caterpilas abro los caminos He tumbado cerros para hacer mi finca siempre a mi estilo Me gusta enfriar, me gusta enfriar, venimos con mis bellas damas y buenos amigos Me dicen el uno y siempre doy la mano a los que están conmigo Y así suena Máximo alternativo a viejones Me voy pa' mi rancho, pa' despabilarme, a descansar un rato Eso andaré en la mente, pa' que no haya errores nunca en el trabajo Me gusta la broma, le entiendo el relajo, ando de arriba abajo Junto a mis muchachos me han mirado, siempre muy bueno pa'l blanco De noche y de día, siempre bien pendiente de lo que se ofrezca Redumba una super, siempre bien fajada, es mi descendencia Y un R15 con el tío arriba para estar alerta Me dicen el pavo y del cerro del macho, esa es mi descendencia Hay ganas y un vano de Ciudad del Rancho Con mucho respeto por ahí pa' todos Saluditos con Emanuel Gracias por ver el video